Esta canción se la dedico para él Que es un lobo vestido de guerrero inocente Porque las apariencias se engañan Y lo nuestro solo fue un fracaso Porque las apariencias se engañan Porque todo lo que brilla no es oro Escuchanlo, gran parón No para nada más ser bueno De muy buenos sentimientos Aparentaba ser bueno De muy buenos sentimientos Las apariencias se engañan Nuestro amor solo fue un fracaso Las apariencias se engañan Nuestro amor solo fue un fracaso Vamos a cantar, vamos a bailar Oye Aparentaba ser bueno Tú, de nobles sentimientos Pero las apariencias se engañan Y lo nuestro fue un fracaso Para el gran parámetro Por Buceriego Sinvergüenza Sinvergüenza ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí, sí! ¡Eh! ¡Eh! Porque esa canción para ti ¡Eh! ¡Sí, sí! ¡Eh! ¡El innombrable! ¡Vamos a cantarlo fuerte! Si ya no me busques llorando Los nuestros se han terminado ¡Que no me busques! ¡Que no me busques borracho! ¡Cantarlo, chicas! ¡Cantarlo fuerte! Los nuestros se han terminado ¡Ahora! ¡Oye! ¡Me voy porque no sufiste! ¡Eh! ¡Sí, sí! ¡Eh! ¡Va a lograr un amor sincero! ¡Nahí, seguridad por favor! ¡Me voy porque no sufiste! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí, sí! ¡Pero daros amor sincero! ¡Vamos, carita, licen! ¡Esta razón! ¡Olvídame! ¡Como de ti ya me olvidé! ¡Tu culpa fue que vas a hacer! ¡Solo buscar que otro querer! ¡Eh! 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 ¡Olvídame! ¡Como de ti ya me olvidé! ¡Tu culpa fue que vas a hacer! ¡Solo buscar que otro querer! ¡Olvídame, olvídame, olvídame! ¡Vamos, carita! ¡Vamos, carita! ¡Sabor! 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 ¡Vamos, carita! ¡Vamos, carita! ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡Eh ¡Vamos a mover! ¡A mover! ¡La cintura! ¡A mover! ¡Vamos a ching Emb 이후! ¡Uno lo está más, otro le está más! ¡Dale, dale, dale, goza, goza! ¡Dale, dale, dale, goza, goza, goza! ¡Abajito, a bajito! ¡Abajito, a bajito! ¡Abajito, a bajito, a bajito! ¡Y más abajo! ¡Y más abajo! ¡Bailamos así!